Este saludo es impelable, Cero Estrés Con todo cariño, Silvia Terangón Y Juancho De Las Priella A toda la gente que está conectada con Cero Estrés Yo soy Alejandro González, un saludo muy muy especial Miles de besos para todas esas mujeres Hola, soy Camilo Echeverry Y le quiero mandar un abrazo grande, muy buena energía Y un beso a toda la gente que está viendo Cero Estrés Hola a todos, yo soy Martina La Peligrosa Un abrazo fuerte y un beso gigante Para todos los que ven Cero Estrés Nos vemos pronto en Ibagué A toda la gente de Cero Estrés Somos Little Silvio y el Vega Un beso para todas las mamacitas Un saludo para todos los panas, tú sabes